Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 21 de mayo de 2023. Tema, alma y cuerpo. Texto de oro, primera a los corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lectura alternada, primera a los corintios y primera a los tesalonicenses. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenedos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Daniel En el año tercero del reinado de Joachim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios, en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Asarías, de los hijos de Judá. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces dijo Daniel a Melsar que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Asarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días, y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Isaías ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, Heme aquí. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastorearás siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Mateo Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra hecho fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿y por el vestido por qué os afanáis considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy el cuerpo no puede ser salvado sino por la mente decís que aún no ha llegado la hora de reconocer que el alma es sustancial y capaz de dominar el cuerpo recordad a Jesús que hace casi 19 siglos demostró el poder del espíritu y dijo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y que también dijo la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación dijo Pablo templo el cuerpo la idea de la vida sustancia e inteligencia la superestructura de la verdad el santuario del amor pregunta ¿qué son el cuerpo y el alma? respuesta la identidad es el reflejo del espíritu el reflejo en formas múltiples y variadas del principio viviente el amor el alma es la sustancia vida e inteligencia del hombre que está individualizada pero no en la materia el alma jamás puede reflejar nada que sea inferior al espíritu el hombre es la expresión del alma los indios norteamericanos tuvieron algunas vislumbres de la realidad fundamental al llamar a cierto hermoso lago la sonrisa del gran espíritu separado del hombre el cual expresa al alma el espíritu no tendría entidad el hombre divorciado del espíritu perdería su entidad pero no hay no puede haber tal separación porque el hombre coexiste con Dios el error acosado hasta sus límites finales se destruye a sí mismo el error cesará de afirmar que el alma está en el cuerpo que la vida y la inteligencia están en la materia y que esa materia es el hombre Dios es el principio del hombre y el hombre es la idea de Dios por tanto el hombre no es ni mortal ni material aprende eso o mortal y busca seriamente el estado espiritual del hombre que está fuera de toda entidad material la ciencia cristiana trae al cuerpo la luz solar de la verdad que vigoriza y purifica la ciencia cristiana obra como un alterante neutralizando el error con la verdad cambia las secreciones expulsa humores disuelve tumores relaja músculos rígidos y restaura la salud a huesos cariados el efecto de esa ciencia es incitar a la mente humana a un cambio de base sobre la cual pueda dar lugar a la armonía de la mente divina los experimentos han confirmado el hecho de que la mente gobierna el cuerpo no sólo en un caso sino en todos los casos cuando decís el cuerpo del hombre es material yo digo con Pablo desead más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor abandonad vuestra creencia material de que hay mente en la materia y tened una sola mente a saber Dios porque esa mente forma su propia semejanza conocí a una persona que de muy joven adoptó el sistema de Graham para curarse de dispepsia durante muchos años sólo comió pan y verduras y no bebió más que agua pasó muchos penosos años atormentado por el hambre y la debilidad casi en estado de inanición y finalmente decidió morir habiendo agotado todos los recursos de la pericia de los médicos quienes bondadosamente le informaron que su única alternativa era la muerte en ese momento la ciencia cristiana le salvó y ahora goza de perfecta salud sin vestigio alguno de su antigua enfermedad el alimento tuvo menos poder para ayudarlo o perjudicarlo después que se valió del hecho de que la mente gobierna al hombre y también tuvo menos fe en los llamados placeres y dolores de la materia afanándose menos en lo que había de comer o beber consultando menos al estómago y más a Dios sobre la economía de la vida recuperó sus fuerzas y su peso rápidamente aprendió que un dispéptico estaba muy lejos de ser la imagen y semejanza de Dios lejos de señorear en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias si el comer un trozo de carne animal podía subyugarlo finalmente llegó a la conclusión de que Dios jamás hizo un dispéptico mientras que el temor la higiene la fisiología y la física habían hecho que él lo fuera en contra de los mandatos de Dios tarde o temprano aprendemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre las forja la ilusión de que él vive en el cuerpo en lugar de en el alma en la materia en lugar de en el espíritu cuando se presentan los primeros síntomas de enfermedad combatid el testimonio de los sentidos materiales con la ciencia divina dejad que vuestro concepto superior de justicia destruya el falso proceso de las opiniones mortales que llamáis ley y entonces no se os recluirá en un cuarto de enfermo ni se os pondrá en un lecho de dolor en pago del último cuadrante la última pena exigida por el error ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no permitáis que ninguna pretensión de pecado o enfermedad se desarrolle en el pensamiento desechadla con la constante convicción de que es ilegítima porque sabéis que Dios no es el autor de la enfermedad como no lo es del pecado no tenéis ninguna ley de Dios que apoye la necesidad de pecado o de enfermedad sino que tenéis autoridad divina para negar esa necesidad y sanar a los enfermos en lugar de una ciega y dócil sumisión a los estados incipientes o avanzados de enfermedad levantaos en rebelión contra ellos exterminad la creencia de que podáis experimentar un solo dolor intruso que no pueda ser eliminado por el poder de la mente y de esa manera podéis evitar el desarrollo del dolor en el cuerpo no hay ley de Dios que impida ese resultado está de portero a la puerta del pensamiento admitiendo sólo las conclusiones que queráis que se realicen en resultados corporales os gobernaréis armoniosamente cuando se presente la condición que según vuestra creencia ocasiona la enfermedad ya se trate de aire ejercicio herencia contagio o accidente desempeñad entonces vuestro oficio de portero y cerrad el paso a tales pensamientos y temores malsanos excluid de la mente mortal los errores nocivos entonces el cuerpo no podrá sufrir a causa de ellos los resultados de dolor o de placer tienen que provenir de la mente y como un guardián que abandona su puesto admitimos la creencia intrusa olvidando que con la ayuda divina podemos prohibirle la entrada la mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad al pecado y a la muerte ejerced esa autoridad otorgada por Dios tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien Dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despertados